La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. No, 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 no es que volvemos a empezar, no es que sean las cuatro de la tarde, es que esta sintonía de Esta Buena Tarde ha sido creada por Teber, nuestro gaitero y compositor en Esta Buena Tarde. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues mira, ahora escuchando, me viene a la cabeza que la pudimos estrenar en Gijón cuando tuvimos aquí el primer concierto, el 12 de septiembre, ¿no? Y la verdad que si a mí me gustaba cómo sonaba la creación que me pedisteis hacer para este año, pues hacerlo en directo la verdad que fue una pasada. Incluso amigos míos que están muy alejados del mundo de la gaita, les pareció incluso hasta un concierto bastante mejor de lo esperado por ellos. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Entonces esta fue nuestra sintonía, ¿fue parte del concierto? Sí, señor. Ya que estábamos de tarde, pues dije, pues nada, vamos a tener una buena tarde allí con toda esta gente, ¿no? Él sí que va a ser parte también del EP que espero publicar a principios del año o con finales del año. Estamos ahí ya casi un poco pelados. Iba a grabar un videoclip esta semana, pero el tiempo dijo que no era el mejor momento para hacerlo. Así que la próxima vez que alguna comunidad tenga sequía, por favor, que me llame para hacer un videoclip a esa zona. Que fijo que hay agua hasta que no queden en sitio los embalses. Bueno, en esta Buena Tarde con Teber disfrutamos cada día, bueno, pues de esta sintonía, cuando él no está, la sintonía siempre está. Y Teber está, pues ya de manera presencial, al menos una vez a la semana para hacer historia, sobre todo de nuestra música, de nuestras raíces. Y observando y sobre todo escuchando Teber y conociendo la música que desde otras tierras cercanas, culturalmente hablando, tienen mucho que ver con nosotros. Sí, hoy nos acercamos a Escocia como parte del Arco Atlántico, como parte de nuestros vecinos realmente culturales. Es decir, yo creo que si cualquiera de nosotros nos acercamos a un Highland, yo creo que estaríamos pensando que estábamos en casa, ¿no? Probablemente diciendo, ostras, montañas y verde. Esto a mí suena a mí, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente de fuera, que si asociamos un poco la música tradicional escocesa, casi siempre estamos pensando en la gaita escocesa, ¿no? O la llamada gaita de las Highlands, que sí que es cierto que es muy visible de cara a lo que es el mundo exterior. Y luego también, a modo curioso también, la BBC tiene un programa específico y monográfico de las gaitas, ¿no? Entonces es la importancia que tienen ellos. Tienen un centro de estudios que es el National Paper Center, que es específico de música superior. Sería como la Universidad de la Gaita y eso en Escocia existe. Entonces, bueno, es un sitio para mirar y ver cosas que pueden ser interesantes para nosotros, ¿no? Eso, la forma, pone aquí, la mansión más temprana que tienen de las gaitas en Escocia se conoce y data del siglo XIV, aunque se cree que fueron introducidas mucho antes, incluso hasta el siglo VI. ¡Guau! Que hablan de los gaiticos irlandeses. En Asturias sabíamos que hasta el siglo XII es la primera recreación que tenemos en el capital de la iglesia de Santa María de la Oliva. Entonces, bueno, ahí anda ese, como se dice, que la gaita se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? En Escocia se conocieron instrumentos de cuerda en torno al año 2300 a.C. Sería la primera evidencia de liras fuera del mundo greco-romano. Sabemos que tanto Grecia como Roma, pues bueno, como nos dejaron muchos testimonios de lo que fue su sociedad, pues podemos saber muchas cosas de ellos, ¿no? Pero bueno, en el resto del mundo celta u otro tipo de culturas, incluso más longevas, es a veces muy complicado encontrar cualquier referencia de estas, ¿no? Dime, dime. No, 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 sí, 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 aquí atentamente estamos. Nada, hombre, sí, el tema es que, sobre todo, se supone que el mundo celta fue incluso anterior a los romanos, ¿no? Entonces, bueno, Asturias obelis nos lo resume bastante bien, ¿no? Cuando fueron a buscarles a, lo trataron de llegar a Galia, ¿no? Entonces es bastante complejo encontrar a veces evidencias de lo que es el mundo celta. Existe la figura de los bardos también en Escocia, que actuaban como músicos, pero también como poetas, cuentacuentos, historiadores, genealogistas y abogados, y traían mucho la tradición oral que se extendía de generación a estas generaciones, ¿no? Vendría a ser un poco el Netflix de la época, ¿no? Porque vendría a contar todas las historias, todo el tipo de leyendas, cuentos, incluso le acompañaban con la música de arpa o con lo que tuviesen un poco a mano, ¿no? Para ambientar musicalmente todas esas historias. Es que a veces eso engaña, por ejemplo, que las normas generaciones que nacieron con internet se dan cuenta que igual llevamos 50 años con este tipo de tecnología, que parece que lleva aquí con nosotros toda la vida, pero es que llevamos todo el resto de la humanidad sin todo ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces parece que todos estos avances son cosas que estuvieron aquí toda la vida, pero no. Realmente la forma tradicional de contar las historias era a través de bardos y joglares, ¿no? Aquí un poco en España, si lo pensamos. Vale, pues nada, nos vamos a meter un poco ya en la música celta-escocesa, vamos a escuchar el primer grupo y luego os hablo de ellos. ¡Gracias! 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 Con estos sonidos, con estos estilos, Teber es fácil darnos cuenta por qué estás hablando de música escocesa en Asturias, ¿no? Sí, en este caso el grupo se llama Silly Wizard, con la canción The Queen of Agile, formada esta banda folk escocesa alrededor del año 71 en Edimburgo. Actuaban en el Triangle Folk Club, en un club, ¿no?, de ahí durante la noche, hasta que después hicieron una gira por Francia y luego hicieron un contrato con una discográfica. Eso ahora mismo me parece algo que está hasta fuera del mundo, tal como existe ahora el sistema de Spotify o sistemas de mundo de músico independiente, ¿no? Esta banda, pues bueno, tuvo gente bastante potente como pudo haber sido Phil Cunningham, Alastair Donaldson, Martin Hadden y Andy M. Stewart y su primer LP publicado fue Silly Wizard, con su propio nombre, y que dieron con ello una gira por Europa, ¿no? Estamos hablando de uno de los padres de la música folk escocesa del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de gente como Phil Cunningham, que lo conocerán algunos espectadores asturianos porque fue productor del, si mal no recuerdo, del segundo disco de Los Hermanos Tejedor, e incluso eso ya sabemos que son grandes referentes de la música celta. Si pusiamos, claro, la música celta un día la haré tranquilamente con ella porque todo el mundo creo que sabemos lo que es la música celta, pero igual si la tenemos que describir, no sabríamos decir exactamente qué es, ¿no? En este caso, pues sí, suenan guitarras, suenan unas voces cantando lo que suponemos que sería o puede ser un tema tradicional o una música tradicional con una letra un poco más actual. El acento escocés se nota, si hablásemos con los ingleses hay que tener su acento british perfecto, ¿no? Pues en Escocia es otra manera de hablar, incluso entre ellos ya saben diferenciar de las zonas, ¿no? Que eso para nosotros no sonará todo igual, pero para ellos sí que tienen ese tipo de diferenciaciones, ¿no? Silly Wizza, pues nada, eso, tuvieron, en el caso de Phil Cunningham compuso canciones para el acordeón, que es el instrumento que toca, y este igual también componía canciones a menudo claramente tradicionales como os contaba antes. Grabaron discos hasta los últimos años de los 80, que fue cuando la banda se separó, y dejaron, pues eso, 17 años de actuaciones y 9 álbumes en su casillero, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar el siguiente grupo, así que un poco como referencia de Folk Escocés, a ver si lo vamos identificando. ¡Suscríbete al canal! 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 Tarra, yo creo que se acerca también un poco a la canción de autor, un poco a algo más personal, aunque esté la tradición por el medio. Y la canción es de la Battlefield Band, Wrath of Tears, carretera de lágrimas, y esta banda se formó en el año 69 en Glasgow, en el suburbio de Battlefield, integrada inicialmente por cinco estudiantes de la Universidad de Strathclyde, que eran Brian McNeil, Jim Thompson, Alarruiz, Eddie Morgan y Sandra Lang, y grabaron su primer disco en el año 76, que se llamaba Farewell to Nova Scotia. Entonces, estamos hablando de uno de los grupos también base del folk escocés, me gusta mucho ver los parecidos que hay con otros grupos, como puede haber sido aquí Jan de Kubel, que también se juntaron a través de la universidad, ¿no? Entonces vemos como muchas veces también el estudiar, el querer saber más, pues también nos acerca culturalmente a otro tipo de cuestiones, como puede ser la música, y nos acerca gente que de otra manera igual no podríamos conocerlos, ¿no? Actualmente la Battlefield Band sigue estando en activo, y por ella han pasado más de 20 intérpretes por sus filas a lo largo de estos años de historia, ¿no? Entonces hablamos de una de las bandas icónicas y longevas en el sentido de que llevan muchísimos años tocando y aquí siguen todavía por estos lares, ¿no? Es complicado hablar siempre de músicas, como hablo del mundo, ¿no? Nos centramos en un par de ejemplos, ¿no? Siempre me voy a quedar corto en ello. Entonces traía estos dos ejemplos de bandas más folk, ¿no? Porque era un poco lo que yo quería comentar así un poco del folk escocés. No os preocupéis que tendremos días para seguir indagando en el tema. Y lo que quería pasar ahora era dos figuras ya más clave en otro tipo de conceptos, que son la gaita escocesa y luego las cajas de alta tensión o la percusión escocesa, ¿no? Entonces vamos a escuchar el primer tema de este gaitero y luego hablaré de él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es buenísimo, Teber. Sí, este es Gold Bondancan, con el tema Jazz for Seumas, que ponía nombre también al primer disco que publicó él en el año 94 como gaitero solista. También trabajó con bandas reconocidas como Wallstone o Tanagil Weavers y ya desde muy temprana pues eso, él empezó a tener la interpretación de la gaita y con 17 años ya era un exitoso gaitero. En Escocia es habitual tener muchos concursos de interpretación y muchas veces cuando vemos las fotos de ellos cuando eran pequeños están rellenos de medallas y trofeos como si no hubiera un mañana de sus técnicas de gaitero, ¿no? Sobre todo su gran éxito fue que no solo se quedó en el trabajo que hizo con las bandas o en su interpretación como solista, sino que también fue innovador en el entorno del instrumento y fue aplicando también escalas en los punteros escoceses y fue atrayendo otro tipo de músicas, ¿no? En el 97 publicó The Circular Breath como su segundo disco y el tercero, que el nombre sonará, se llamaba en 2003, Thunderstruck, que hacía nombre a uno de los temas que tocaba que era obviamente el Thunderstruck de ACDC porque él decía que cualquier músico tenía que ser capaz de sacar cualquier canción y poder tocarla, ¿no? Entonces es uno de los temas que tenemos como icónicos de Gordon Duncan y es uno de los grandes referentes de las gaitas a nivel mundial, como digo yo, uno de los grandes, ¿no? Bueno, Gordon fallecía el 14 de diciembre del 2005 en Escocia tras luchar a ellos contra el alcoholismo y no poder al final batir ese problema, ¿no? Pero él nos dejó un legado increíble y sobre todo de un nivel técnico que nos lo puso difícil al resto, es decir, si Gordon no era capaz de llegar ahí, los demás tenemos que tratar de subir ese nivel, ¿no? Pues el siguiente músico que vamos a escuchar, vamos a escuchar primero el audio y luego os comento. ¡Gracias! 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 Bueno, la gente se vuelve loca, ¿qué está haciendo este hombre? Primero decía los espectadores que tranquilos que no nos entró el agua ni tenemos a nadie con un taladro, el que estamos escuchando es Jim Kilpatrick, es un percusionista escocés, toca la caja y tiene el don de hacer redobles con una mano. Eso que estamos escuchando que parece un taladro lo está haciendo con una mano y luego junta con las dos y yo os recomendaría totalmente que lo busquéis por YouTube, que es un espectáculo ver cómo toca esos redobles de una mano, ver cómo junta los dos redobles y parece que está aquí cayendo agua como si hubiera un mañana. Y luego tiene también otro tipo de truco cuando está tocando que es, como tiene esa agilidad de la baqueta, es capaz de dejarlas en el aire. Golpea una contra la otra y la otra está acentuando contra el aire. Entonces, bueno, Jim ganó todos los concursos que se podían ganar de percusiones porque obviamente llegó a un nivel de técnica que otro tipo de personas no llegamos ni en sueños. Y sí que es cierto que también fue explicando y dando a conocer ese tipo de técnica que tenía él y normalmente suele hacer masterclasses de este tipo de trabajo que hace él alrededor del mundo. Jim Kilpatrick, que es otra eminencia en el caso de la música tradicional escocesa, es otro reinventor de todo este mundo, ¿no? Y también está condecorado con la medalla del orden del Imperio Británico en el año 2003 por los servicios a la música, ¿no? Imaginaros que la reina de Inglaterra se condecore con la medalla que para ellos es la más alta distinción que tienen en Gran Bretaña, ¿no? En Reino Unido. Pues nada, hablamos de dos grupos de folk, hablamos de dos personajes en el mundo de la gaita y la percusión. Bueno, me sigo dejando a muchísimos en el tintero, pero bueno, esto es una revisión así un poco por encima y un poco también personal. Y voy a irme hacia otro grupo que a mí hace años me sorprendió para bien y que también, obviamente, a mí me condicionó un poco a la forma de entender cómo me gusta la música, cómo me gustaría hacer cosas, ¿no? Entonces vamos a escuchar el audio y hablamos después de ello. Aplausos Aplausos Y hablando de fusiones, aquí la tenemos. Sí, aquí hay que ponerse un poco en contexto. Este grupo se llama The Red Hot Chili Pipers, que ahí hicieron la coña para darle el giro. Bueno, esta actuación que estamos escuchando está hecha, como imaginaros, aquí en el centro de Comenzar Los Frenos, ahí directamente, en un programa de radio de la BBC. Lo hicieron en directo y están haciendo una versión de Avicii del Wake Me Up, de esa canción conocida de ese DJ sueco, creo recordar, de por lo menos de ahí arriba. Bueno, pues este grupo se formó en el año 2004 como iniciativa de Stuart Cassels y luego lo que hicieron sobre todo fue meterle a guitarra eléctrica, a percusionistas, llegaron a ganar en el 2007 el programa de la BBC, bueno, es el que tienes talento de allí, ¿no? Incluso también aparecieron en la banda sonora de la película de Harry Potter, El Cali de Fuego, en la banda... Entonces, imaginaros, ¿no? Que a veces pensamos que ese tipo de cosas que puede rozar hasta lo freaky, ¿no? A veces, pues tiene calada y cala en la gente, ¿no? Bueno, hablamos del folk tradicional, hablamos de dos personas que eran muy potentes y llevaron el folk a otro nivel, ¿no? Y luego nos encontramos con un ejemplo de que si cogemos estos referentes que nos llevan el folk tradicional a otros niveles, encontramos cosas como estas y con nivel. Impresionante el recorrido que nos ha realizado y que nos ha acercado hoy Teber, que como siempre nos sorprende cada semana, Teber. Muchísimas gracias. A vosotros. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.